¡Somos los de la cabecera! ¡Vamos a la vuelta y carnaval! ¡Los fumadores, los palos momentos! ¡Siempre nos vamos a dejar! ¡Dale, dale, abre azul! ¡Dale, dale, abre azul! ¡Dale, dale, dale, abre azul! ¡Somos los de la cabecera! ¡Vengo, Pumas y Recién! ¡Goya! ¡Goya! ¡Me ayude a tu rara! ¡Me ayude a tu rara! ¡Goya! ¡Mierda! ¡Dale, dale, abre azul! ¡Dale, dale, abre azul! ¡Vengo, Pumas y Recién! De este horario, de los Pumas, no es muy común que jueguen de noche. ¿Te gusta? Pues vamos a ver, ¿no? Ya uno se acostumbra a los partidos a mediodía, al solecito, a la cervecita. Vamos a ver, le caería muy bien, le caería muy bien a Pumas. Yo creo que ya le hace falta este cambio de rol. Sí, está mejor, está más tranquilo porque en el mediodía te todo estás aquí adentro. Por ejemplo, en lugar de tener todo SEU totalmente abierto al aire libre, pues sí que hay algo, alguna reforma que se mejore el estadio. Dicen que no se puede porque es patrimonio de la humanidad y no sé qué chingados. Y ahorita que va a ser tu primera vez en el estadio, ¿has pensado qué vas a hacer? No sé, me voy a emocionar si anotan gole el toro. Digo, me da miedo que, ¿qué tal se me toca contra unos Pumas? Que son pleitistas, les gritan si quieren pegar. Me da miedo, me da miedo. Me da miedo, me da miedo. ¿Cómo has visto el partido? Pues está cerrado, está entretenido, esperemos que ahorita Pumas pueda resolver una y podamos ganar. Oye, ¿qué opinas de que Pumas juegue de noche? A lo mejor por el calor de la ciudad, cuando son las 12 está más tranquilo, pero siempre ha sido icónico que Pumas juegue a las 12, es un factor que siempre nos ha ayudado. El chino Huerta muy aplaudido hoy, ¿no? Muy aplaudido y muy querido con la afición, se ha ganado a la afición con base de trabajo. ¿Qué opinas de que Pumas juegue de noche? La verdad es algo que pedimos toda la afición, que juegue de noche, no hay calor, la afición es más contenta de noche, el equipo como que le mete más en fundial al jugar de noche. Creo que estamos aquí por el show de luces, la mayoría de la gente, porque fue lo que nos prometió la directiva. Estamos aquí, nos cumplió con jugar de azul y oro también, que fue lo que les pedimos. Y creo que ahí va, o sea, se está practicando, pero creo que pueden dar un poquito más para que mejore el show y mejore el tema de la afición con el equipo. ¿Tu opinión del Toto Salvio? Tiene un potencial enorme, falló una muy buena, pero bueno, yo lo quiero mucho, de hecho es la culpa que el balón estaba mojado por la lluvia. ¡Vamos! 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 ¡Sale Pumas! 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 Se supone que el horario de local es una ventaja para los que vienen de Guadalajara, la altura de la Ciudad de México, El Sol, pero no es como que los voleen cada que vienen. Sebu ya no es la fortaleza que solía ser. Entonces, realmente, si se juega de noche está perfecto, no hay ningún problema.